El juez Miguel Ángel Martínez Cabello, herido a bala en medio de un hurto el pasado sábado por el sector del Parque Los Varados, le amputaron la pierna izquierda. Cabe señalar que en este hecho uno de los presuntos delincuentes murió en el lugar y otro resultó herido. De acuerdo con información, los dos hombres abordaron al togado para hurtarle sus pertenencias, a lo que este presuntamente respondió hiriendo a uno de ellos, quien al poco tiempo se desplomó cayendo sin vida. El obsiso fue identificado como Meiker Jiménez, de 26 años, quien resultó muerto de manera instantánea en el acto delictivo, al recibir los balazos cuando la víctima se defendió. Peritos de la SIJIN llevaron a cabo la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a las instalaciones de medicina legal para que le fuera practicada la necropsia y determinar el daño causado por las balas que produjeron su deceso. Es de anotar que el delincuente fallecido había sido capturado el año anterior por el delito de hurto. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69. 9A-69.